Diles adiós, vámonos Hola amigos, ¿cómo están? Les invitamos a que el día de hoy nos acompañen a un paseo Hoy salimos con mi pequeña vestida de Merlina Pero ya se ensució su vestido ¿Cómo? Sí, es que compramos helado y ya saben lo que pasa, ¿no? Cuando son pequeños Y ahorita nosotros... Ya nos falta eso No, ya sé Y pues vamos a ir al parque, andamos recorriendo las calles Que no hay mucha gente, está todo muy tranquilo, es sabadito Familiar Es sabadillo familiar Y la pequeña viene ahí ¡Ay! Ya choqué Diles hola Hola ¿De quién vienes vestida? De Merlina De Merlina ¿Y bailas? Sí ¿Cómo te enseñó a tu tío Hugo que bailes? Como Merlina ¿Cómo bailas, hija? Eso Pues bueno Este... Hoy les vamos a platicar Más cosas tenebrosas Si nos dejan Sí, claro Ya sabes, las motos que nunca faltan ¿Qué cosas tenebrosas vamos a platicarles? Ay, necesito un selfie-stico, algo como para agarrar el teléfono Es que yo tenía uno Sí Es que la llevo con una mano y no, no se puede Mejor aquí ni... ¿Papá? Sí Ven Carrito Carrito, que salió tu culito ¿De qué colores? ¿Qué te tocó? ¿Papá? Cambia un monstruo Ah, y es donde hemos comido, ¿verdad? Sí, pero hoy es sábado Hoy es sábado Ajá, los de allá Allá es donde hemos comido Ay, está bien rico ahí Tú eres Merlina Antes salíamos más a comer Porque antes teníamos dinero Ahora ya no Se ensució con el agua Mira, también venden fruta Sí, pero aquí en el mercado Ahí andamos buscando unas mandarinas Ándale, así como esas Hay que preguntar Mira, 30 el kilo ¿Cuánto nos pidieron? Dos kilos, ¿verdad? Sí Ah, miren, las vamos a comprar de aquí Es que le pidieron a Ania en su escuela Dos kilos de mandarina De la más verde que tuvieran Para que pudiera durarles para la ofrenda Por eso ella anda vestida así Porque ya estamos ahorita Ania Salud ¿Por qué vienes vestida de Merlina, hija? ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir a pedir calabrita? Pero mira, ya te ensuciaste Después de haber comprado frutita Este frutita Vamos a seguir con nuestro camino Nada más que le comentaba Aquí a mi señor Que mis zapatos ya se comieron Mis calcetines Qué pena Les comentaba que este Queríamos platicarles como cosas de terror Pero es que por aquí, por esta zona No hay Nada O sea Está ese terreno Pero pues no Que de hecho se parece a los edificios De los miles Otro día les hablamos de eso Pero este No me cuelguen señor No, ya sé No, pero Pues es que no hay realmente mucho Cambio Que no se note el cambio de tema radical No hay nada como de qué hablar Sí, o sea Sí hay Bueno, sí, sí hay Pero Pero son más turbias Sí Son después Sí Es como el baldío este de aquel lado Ah, pero de ese ya más o menos Les hemos platicado, ¿no? Sí, pero pues ahora sí Podemos decir todo Casi De hecho, por eso ahorita Nos venimos por acá Ahí está el baldío Miren Allá atrás Ahí se ve bien bonita A ver, déjale Por acá Y pues vamos Sirve que vamos platicando, ¿no? Del baldío ¿Quieres una flor? Ah, sí Ahorita te robo una flor Sí, igual Pues bueno En este terreno baldío A cada rato pasan cosas Turbias Cosas de mala yuyo Ya les habíamos platicado Que durante mi embarazo A veces nos encontrábamos lechuzas Cuando se acabó el embarazo Dejamos de ver lechuzas, ¿verdad? Ajá Ya ni No, ya no Este terreno La verdad no sé a quién le pertenezca Pero un tiempo tuvo ahí una Eh, como una mampara Un aviso, algo así De que era del Isemim, me parece Ahorita tiene Ahí un letrero también de gobierno Y ya ahorita ya lo bardearon No, lo este ¿Cómo se dice esto? ¿Cercaron? Cercaron Ajá, lo cercaron Lo alambraron Lo alambraron Pero aún así la gente se salta A veces hayan aparecido Pues lo típico Que salen los terrenos baldíos, ¿no? Cajas con animalitos muertos Este Ofrendas tenebrosas Este Cosas sucias Eh, plumas Y cosas extrañas Y pues César Ahorita se va a meter Al terreno baldío Cosa que no se tiene que hacer Pero lo va a hacer Porque va a ir a cortar Una florecita Nosotros estamos aquí esperando Ay, cuidado La otra vez ya había hecho algo así Y había este También arrancado una florecita Que mi hija Quiso A mi hija le gustan las flores Y Él simplemente pasó Se la dio Y a mí me regaló Un anillo Cortó una hierba También No sé qué tipo de hierba sea Pero como pasto Que tenía Como pelitos Soy muy mala Para las descripciones Y con esa me hizo Un anillo De compromiso Fue un detalle bonito Aguas Cariño No te vayan a atropellar Mira qué bonito Se ve la tarde Digo Sí, pues es como media tarde Pero sí se ve bueno Tiene arañas Dice Pero no Tampoco tiene arañas Ahorita vamos a ir al parque Y pues Les digo Como tal De esta zona No hay mucho que decir Pero Ah, yo les voy a platicar Una historia De La Casa donde vivía Mi mamá Donde vivió Su infancia Ya te platiqué Esa historia Sí, ¿verdad? Sí Bueno Pues Todo esto empieza En el siglo pasado Como por ahí del Mil novecientos Cincuenta Una cosa así La verdad No sé en qué año Pero Fue cuando mis abuelos Se conocieron Mi abuelo Era carnicero Ahí en El centro En la zona del centro De aquí de Toluca Y Este Creo que Su papá Para ese entonces Ya no vivía Cuando conoció A mi abuelita Entonces pues Ellos se conocieron Creo que por un hermano De mi abuelita Que también tenía Carnicería Y mi abuelo Era más Grande que mi abuelita Diez años Más o menos Total que Ellos se casaron Y pues Formaron a su familia Tuvieron Cuatro hijos Y la última Fue mi mamá A los pocos Meses de que Nació mi mamá Mi abuelito Murió Tengo entendido Que murió De Neumonía En un fin de semana Falleció Mi abuelito Así Por decirlo Se puso enfermo El viernes Y falleció El domingo No sé Una cosa Muy rápida Ellos Se quedaron A vivir Ahí en la casa Que era De Mi abuelito O sea De Pues sí Es que era Casa de familia Ahí vivía también La mamá De mi abuelito Y pues ya Vivieron como que Muchas cosas Y ahí crecieron Los hijos Algunos años Este Y ya después Se mudaron De ahí Y Este Con el tiempo Regresaron Llegamos al parque Entonces Mi pequeña Ya se va a poner A jugar Y yo continúo Con el relato Mientras Ella juega Pues bueno Les decía Que Con el tiempo Ellos regresaron Es decir Mi abuelita Y mi mamá Y mis tres tíos Ellos volvieron A esa casa Y pues ya vivían ahí Porque al parecer Ya había fallecido Su abuelita De ellos tres Que sería Mi bisabuelita Entonces Contaban Que de repente Escuchaban ruidos Ruidos así Como de puertas Que se abrían Muebles Que se movían En toda la casa Y Mi bisabuelita Ay no me acuerdo Cómo se llamaba Mi bisabuelita Pero Trini Mi bisabuelita Trini Tenía la idea Perdón El hábito De que Ella siempre Se salía Por las mañanas Se iba a hacer Su mercado Y regresaba Pero ella No llevaba Como tal Bolsas de mandado Sino que cargaba Unas cubetas Entonces Cuando llegaba De hacer Su mandado Regresaba A la casa Abría la puerta Que era Un portón De madera Después de que Lo cerraba Solía dejar Su cubeta En el piso Y se escuchaba El ruido De lo pesado Que estaba La cubeta Y después Ella soltaba Un suspiro Y la hacía Así como De que Ella había Descansado Entonces Ellos ya sabían Que ella llegaba Pero Cuando falleció Aún así Seguían Escuchando Esos ruidos Seguían Oyendo Cuando Se abría La puerta Cuando Se escuchaba La cubeta Al chocar Con el piso Y el suspiro De una mujer Que descansaba Entonces Si a veces Pues ellos Entraban A la A la cocina Al área Donde la abuelita Se supone Que dejaba Sus cosas Y obviamente No había nada A veces También Cuando estaban Cocinando Mi mamá Contaba Que veían Una flama Como de reojo O sea Con el rabillo Del ojo Veían Que estaba La estufa Prendida Pero a la hora De voltear No había nada Y no fue solo Mi mamá O sea Fueron mis tías Incluso visitantes Que iban a esa casa Comentaban Que decían Es que dejaste La lumbre prendida Ay no No está prendida Y ya ¿No? Y Después Los mismos vecinos Ya les empezaron A decir Es que En tu casa Asustan En tu casa Espantan Un detalle Importante Es que En esa casa Hay un árbol De hecho En las fotos De google Que les voy a poner Aquí Se ve el árbol Es un nogal Y pues siempre Ahí jugaban Y no tenían Como ninguna Situación Ellos Pero Los vecinos Les empezaban A decir Que ahí Veían Y veían A un colgado En las noches Incluso Un día Llega un vecino Y les dijo Ay que pasó En la casa Dices que vimos Que alguien se colgó Todos están bien Y pues obviamente Mi abuelita Y mis familiares Les dijeron Pues que sí Que todo estaba bien Pero los vecinos Seguían insistiendo En que veían A un colgado Por las noches Y que los espantaba Ya por los años Ochentas Que fue cuando Mis papás Ya eran novios Mi papá Tenía Un carrito Un bochito Este Que pues era De lo más de moda Que había En aquel entonces Y Mi abuelita Este Le comentó A mi papá Mi mamá También le platicó Este hecho Y mi papá Les dijo Pues vamos Vamos en la noche Ah porque Supuestamente El colgado Aparecía en la madrugada Entonces Todos se pusieron De acuerdo Fueron mis tíos Mi abuelita Mi papá Mi mamá Y se quedaron Ahí en la noche Y estuvieron Vigilando el árbol Para ver si se les Aparecía el colgado Pero ellos Como tal No vieron nada Sin embargo Si vieron Que el portón Se abría El portón de madera Se abría Y se azotaba Se abría Y se azotaba En ese entonces Ellos ya no vivían Ahí Ya habían vendido La casa Mi abuelita Contaba Que el señor Que la compró Supuestamente Escarbó Ahí en el terreno Y encontró Algunas Bueno Dicen A ella le dijeron Que encontró Hoyitas Con metales Preciosos Ajá Pero que obviamente Por los gases Tóxicos Que estas Semanaban Eso es algo Muy común También Los famosos Entierros Que por los gases Tóxicos Que estas Semanaban Pues que Esa persona Se enfermó Y falleció Al poco tiempo Se puso Muy grave Obviamente Pues ya la gente Dice que Los mismos Que estaban ahí Los fantasmas En este caso El colgado Y la bisabuelita Pues que lo castigaron Por ambicioso Y un dato curioso Es que Eso fue Como les digo Hace O sea Desde que esa casa Existía Pues ya va Por 100 años Más o menos Mi abuelita Nació en 1933 Ella pues ya falleció Hace unos 6 años Y Pues esa casa Ya existía Antes de que Mi abuelita naciera Como les digo Esa casa era De mi abuelito Roberto Y de su familia De sus papás Pero Este El portón El famoso portón Ahí sigue Ustedes buscan Ahí en Google Ustedes podrán Darse cuenta Que el portón Ahí sigue Y Lo que comentaban También es que Le ponían veladoras Hace un tiempo Mi familia fue Ya tiene Como unos 10 años Y Se dieron cuenta Que había Al pie del portón Veladoras prendidas Decían Que cada vez Que trataban De tirarlo Se empezaban A escuchar ruidos A molestarlos A moverles Las cosas A espantarlos En general ¿No? Entonces Este Por eso No lo tiraron Mejor prefirieron Abrir otra entrada Actualmente Esta casa Es un autolavado Digo No es por hacerle Mala fama O buena fama A esa casa Pero esas Son las historias Que contaba Mi familia Pues En este caso Mi abuelita Mi mamá Antes de Morir Y Pues ahora Ya Las siguientes Generaciones Continuamos Con Con esos Saberes Y el portón Ahí sigue Entonces Ahorita Les pongo Imágenes Para que Ustedes Lo vean ¿Sale? Bueno Chicos Esta es la Historia Tenebrosa Del día De hoy Y Pues mi Hija Ya Está ahí Tratando De jugar Porque Ya llegaron Más Niños Y Ella es La más Pequeña Pero Aún así No le tiene Miedo A las Aventuras Ania ¿Estás Feliz? ¿Te gusta Venir al Parque? Sí ¿Ya? Ya Ya nos Salimos Del parque Amigos Y ya Vamos De regreso Nada más Que tuvimos Que decirle A la criatura Que vamos Por pica ¿Qué es Picaces? Papas Papas Básicamente Lo que pasa Es que Cuando estaba Más chiquita Este Nos acostumbramos A Bueno Comprábamos A veces Las bolsitas De De Es que No sé Cómo le llamen Ustedes Pero Pues son Como frituras Pero Tienen Chilito Aquí Y por eso Y por eso Le dijimos Vamos por Picania Porque si le decimos Ya nos vamos Llora A ella le gusta Mucho el parque Ya se está Empezando A A Oscurecer Un poco Este Y no tarda En llover Ya saben Que el clima Aquí en Toluca Es bastante Cambiante Tenemos Todos los Climas En un día Ustedes En dónde Viven En qué ciudad Desde qué ciudad Nos ven Y cómo es El clima Allá En donde Ustedes Viven Aquí Como les digo Tenemos a veces Todos los climas En un día Ya por esta temporada Empieza A hacer un poquito Más de frío Pero Por ejemplo Pues sí En este mes Octubre Todavía se siente Más o menos Agradable El clima Porque Ya lo que es Noviembre Empieza a ser Mucho viento frío En diciembre Más viento frío Y a veces Llueve Ya en diciembre Y a principios De enero También a veces Llueve No te bajes Ania Acuérdate que Sobre la banqueta Corazón Este Nada más Que también Con estos cambios De clima Que hay Pues ya Se puede dar La lluvia En cualquier día ¿No? Del año Aquí pues En Toluca Normalmente Tenemos Frío Bueno Lo que la mayoría De las personas Considera frío ¿No? El año pasado Que estuvimos En Ciudad de México Fuimos Desde el día 10 de Octubre Hasta como Por el 21 Algo así La verdad No recuerdo Cuántos días Estuvimos allá Pero estuvimos Pues dos semanas Entonces fue más tiempo Este Allá mis compañeros Decían que Pues ya tenían frío Que sentían frío Pero pues yo Como estoy acostumbrada Al clima de aquí La verdad Podía andar Sin sudadera Sin chamarra Y aún así Sentía un poquito De Pues sentía como fresco El clima ¿Verdad amo? Allá en Ciudad de México Sí Estábamos platicando De eso el otro día ¿Te acuerdas? Sí es que Ellos vienen De Ciudades Calientes ¿No? Del norte Ajá ¿O de la costa? Ania Por la banqueta Corazón Es que como Ya quiere caminar Solita Pero todavía No mide el peligro Apenas tiene Dos años Pero sí Eso de los terribles Dos sí es cierto Porque se vuelven Como adolescentes Chiquitos Mira Ani Un puj Un puj Enfrente Un perrito puj ¿Ya lo viste Ani? Mira Dile adiós Perrito puj Se emocionó Ese perrito Bueno suena más como un perrote ¿No Ani? Un perrito grande Sí suena como un perrito grande ¿Te vas a subir de la carrera? No ¿Te cargo? ¿Ya te cansaste? No ¿Te vas caminando Ani? No Ay Yo choqué Hola Ani Acuérdate que tienes que darle la mano a papá mi amor Sí Sobre todo para cruzar Cuando cruzamos la calle Sás Ani No hagas eso Vámonos Súbete a la banqueta Súbete a la banqueta Súbete a la banqueta Bien Ay Aquí es donde huele a cheto Esta es la que huele a cheto Ay no Cuando estaba yo embarazada No Como a tres calles atrás Ya empezaba yo a tener náuseas Y huele muy rico Huele a cheto Ay pero durante mi embarazo No soportaba yo nada La sopa Dios mío La pizza Todo aquello que oliera a jitomate Ay no pasé un embarazo horrible Sí A ti te dabas quito todo eso bebé Pero que tal el jugo de naranja ¿Verdad? Y a la fecha es lo que más te gusta Ani ¿Te gusta el jugo de naranja? ¿Sí? Sí Yo o sea pasé nueve meses Sobreviviendo gracias al caldito de pollo Y al jugo de naranja Porque todo lo demás no lo soportaba Si te gusta Ah es que a ella le gustan esas canciones ¿Ahora te vas para acá? Para acá Ani Ay corre 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 que se te va Ani a ver Wednesday Sí es Wednesday ¿no? Sí Ahí vienen Allá atrás vienen Sí Ahí vienen Mira ¿Ya te viste en la pantalla? Ahí atrás viene mi merlina Ay qué bonita tarde Nada más que sí ya hay demasiados moscos en el ambiente También aquí no es como tan común los zancudos Pero bueno no era tan común Pero ahora sí ya hay mucho zancudo aquí en todo lugar Y... Ay no en las noches amanece uno Más bien en las noches Salen Y amanece uno Pero bien picado Este... A mi nena también le hicieron aquí un piquete Una ronchota pobrecita Y estaba Rasquece y rasquece Y... Pues bueno gracias a que ellos producen demasiado colágeno y todo eso Eh... Pues se le quita rápido ¿no? Pero nosotros que ya no producimos tanto colágeno Nos queda la cicatriz Y es muy feo Qué bonita mi nena ¿Le gustó la piedra grande? ¿Le gustó la piedra grande? Ah mira qué bien ¿Te gustó la piedra grande Aña? Vente ¿Qué encontraste? Animalitos que piste No sé qué es eso Fuchi vámonos déjense Vámonos mi amor No sé qué será eso Fuchi ¿Te gusta la piedra chiquita? Sí Claro porque estas cosas son caras ¿Te gusta la piedra chiquita? 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 Ok ahora te gustan las piedras Mira aquí hay muchas piedras El paraíso de las piedras Ahora sí ya nos despedimos de este video Adiós 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 Besito Besito Adiós 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 Gracias por ver el video.